Bueno, en primer lugar, la verdad es que, claro, he visto el corto, me ha parecido una brutalidad, sobre todo porque es un corto que juega mucho con el espectador y con lo que piensa el espectador, que según lo que piensa el espectador va a tener una relación u otra. ¿Cómo fue hacer este corto y, sobre todo, jugar con esto que te estoy indicando? Pues, a ver, fue muy gratificante. Yo venía a hacer unicornios, que la verdad fue una experiencia dura y me apetecía hacer algo un poco de forma más distendida, con amigos y en el cual hubiera margen para experimentar y también para el fracaso. Si no salía bien, no salía bien. Entonces, yo recibo el guión de Lluís Quílez y Alfonso Amador, que es un gran amigo mío, de 29 páginas, y cuando lo leo, pues en esa primera lectura sí que me imagino una especie de partida ajedrez entre fichas blancas y negras y a partir de ahí empiezo a construir lo que dices, ¿no? Cómo poder jugar un poco con la mente del espectador, con sus propios prejuicios y... Y bueno, también es que hay, pues yo que sé, el cine que me gusta, Haneke o Oslund... Eran un poco referencias en ese sentido y de ahí pues pasa una versión de 18 páginas donde ya está más apuntado pues todo ese camino hacia que el corto suceda un poco en la cabeza de la audiencia, ¿no? Que era un poco el objetivo. Jugar un poco pues con la previsión. Al final, pues el cine funciona así, creo, ¿no? Tú vas viendo y tu cerebro de forma inconsciente va tirando previsiones, ¿no? Y cuando las aciertas te sientes gratificado y cuando pues no las aciertas pues te sientes un poco extraño, ¿no? Y ese era un poco el objetivo, pues con esta partida ajedrez, ver hacia dónde iban los movimientos y luego creo que también ayuda pues el tono que a veces es un poco pues dispar. Sí que hay un suspense que sobre todo crea los tambores que, bueno, es un poco en esta partida ajedrez que te digo pues el reloj Fischer, sabes, de ahora es mi turno, ahora es tu turno, pues en lugar de un clic-clac, pues me pareció interesante pues estos tambores que podrían venir de África, ¿no? Como ahora es mi turno, ahora es tu turno y crean este suspense con la intención, pues eso, que el espectador se forme su peli en base a sus prejuicios o se mire en un espejo. A partir de ahí ya cada uno es libre, ¿no? La verdad es que yo que tengo la mala costumbre de hablar a la tele, porque hablo a la tele, he visto corto solo y he visto bastante, y claro, yo pensando, ala, como sea así, pero qué grafista esto, ¿no? No sé qué, no sé cuándo, yo, claro, porque decía, joder, claro, no van a ser tal, pero yo que no quiero desvelear nada para que el espectador lo vea, pero sí que es verdad que creo que es un corto que depende mucho de cómo sea la gente y creo que eso es lo guay del corto, la verdad es que tiene, es una cosa que yo creo que mola mucho eso que te permita eso, que te permita jugar y sobre todo hablar un poco de cómo eres tú también, que es lo que refleja el corto. Yo te quería preguntar cómo fue trabajar con Melina, con Daniel y con los otros actores, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, porque joder, es muy, muy importante aquí en este corto las interpretaciones. Sí, mucho, la verdad es que pues fue un grupo muy majo y es que no tengo muchísimo que contar, nos llevaron, nos llevamos todos muy bien, tampoco había muchísimo tiempo mientras fueron cuatro días de rodaje y media mañana y entonces pues, pues claro, los ensayos había que hacerlos también al ser un corto y tener, pues, básicamente, pues el regalo de su tiempo, porque nadie cobró, ni el equipo, ni los actores, sino con el presupuesto que había no hubiera sido posible. Pues mientras estaban preparando íbamos ensayando, ellos habían leído el guión y a partir de ahí, pues, fuimos probando. Hay una cosa que sí que les expliqué que yo suelo hacer, que son las tomas silentes, que pues a veces, yo que sé, a veces hay diálogos sobrescritos o cosas que a lo mejor no acaban de funcionar y sí que les pido que cada toma, yo que sé, al final, pues, en un cortometraje vas a cuatro o cinco tomas máximo por plano, tampoco te puedes permitir mucho más. Una de las tomas la sacrifico para hacer algo en silencio y entonces, pues, se tienen que relacionar, hacer como las mismas acciones, pero sin hablar y eso me da material para el montaje y en principio se quedaron así un poco extrañados, pero luego enseguida entraron en el juego y hacían, pues, eso, ¿no? Ese tipo de mímicas que a veces, pues, da reacciones muy interesantes y silencios y más, pues, en este corto que había momentos un poco raritos, ¿no? O awkward, de, ostras, ¿ahora qué pasa, no? Entonces, eso sí que ayudó mucho. Y luego, pues, claro, las primeras horas fueron un poco así de ir viendo hacia dónde van los tiros, pero en cuando se empezaron a sentir cómodos empezaron a proponer cosas muy guays, ¿sabes? Y dices, ah, pues tal, y entonces, pero cuando le digo que quieres un té, a lo mejor le puedo decir que si quieres un té negro y digo, hostia, esto es muy guapo y pues esto lo sugerió Melina, ¿no? Y cuando estás en el momento ese que ellos han entendido de qué va el corto, ¿sabes? Que está ahí en la línea entre lo políticamente correcto o no, entre el racismo y no, pues entonces, todo, pues, jugaron muy bien, ¿no? Y todos, todos muy bien. Adam Nourou, pues, me gustó mucho cuando lo vi en Adu y era el único que no estaba por aquí, pero bueno, le envié el guión y le dije, mira, no hay dinero, pero si quieres pasarte entre pitos y flatos una semanita en Barcelona, yo te pago el vuelo de París y te vienes aquí, te estás en mi casa si quieres y, claro, su español, pues, estaba ahí, pero también se metió en el juego. Fue muy divertido, yo me lo pasé muy bien. Claro, si hay una cosa muy chula en el corto, ¿no? Por ejemplo, cuando has nombrado a Melina, ¿no? Lo del té negro, que se nota que hay un disfrute a pesar de que puede ser otro actor, te dice, va, que eso es una barbaridad, yo no voy a decir que es racista. No, pero realmente hay un disfrute y, sobre todo, creo que es que, ya que estamos hablando de un tema como este, pues, ¿por qué no ir más allá, no? Porque es cuando realmente creo que se consiguen cosas chulas también. Exacto, sí. En ese sentido, pues, ayudaron muchísimo. Y también entendió el personaje. En el caso de Diana, el personaje que hace Melina, pues, está haciendo una buena obra, ¿no? El corto también se podría haber llamado la buena obra, de alguna manera, pero, claro, es lo que le decía, es que, en el fondo, tú los quieres ayudar para sentirte bien contigo misma. Entonces, aquí hay una doble moral. O sea, tú los estás ayudando porque te sale el corazón o porque vas a pensar, cuando te vayas a dormir, vas a decir, ah, es que ayudas todos los negritos, qué buena que soy, ¿sabes? Y eso lo entendió muy rápido. Y lo mismo, pues, con lo del reciclaje, ¿no? Realmente estamos concienciados o, ¿sabes? O lo hacemos un poco para sentirnos mejor con nosotros mismos. Y lo pilló muy rápido. Entonces, bueno, ella y todos. Y sí que había espacio para transitar, ¿sabes? Para jugar y transitar. Evidentemente, luego hay algunas burradas que dices, hostia, eso no lo puedo meter o tal. A partir de aquí ya depende un poco de lo que montes y lo que no montes. Pero sí que se agradece, por lo menos, pues, su disposición en set por parte de todos para jugar y ver hasta dónde llegamos. Y luego, pues, con criterio intentar ir a la idea original, ¿no? Tampoco hay que decir mucho porque luego esto tiene que suceder en la cabeza del espectador, hay que crear expectativas, todo esto. La verdad es que, claro, cuando... Bueno, yo tengo que decir que me gustó mucho Unicornios, tu largometraje, que lo voy a leer y me gustó. Eres de los pocos. A mí es una... Yo es lo que te voy a decir. O sea, me parece un largometraje que se tenía que haber visto mucho más. O sea, yo tengo un amigo, de hecho, crítico también, que somos muy fan de Unicornios. O sea, ya se lo digo luego a Pablo Vázquez de fotogramas, que le gustó mucho a la peli. Pero sí que es verdad que creo que tu cine, o las películas que he visto es tuya, sí que es verdad que creo que muchas veces como que llegas más allá, ¿no? Me recuerda la escena del feminismo en Unicornios, que luego el tío tenía más constancia de lo que es el feminismo, que el personaje de Fernández, ¿no? Es un poco jugar un poco con todo esto, ¿no? Sí, es que al final la realidad no es ni blanca ni negra, ¿no? Nunca mejor dicho en este caso, todos son grises. Y aquí pues sucede un poco lo mismo. A ver, hasta... A veces incluso forzándolo un poco, yendo un paso más allá, puedes dar dos pasos atrás para ver la situación con perspectiva, ¿no? En el caso de Unicornios, pues esa escena también nos la jugábamos un poco, ¿no? Y ahí yo digo, habrá quien se me quiera tirar al cuello y diga que soy machista, pero en el fondo a mí me da igual, no habrán entendido nada de la peli o ni siquiera saben quién soy. Hay gente que dice que hace un tipo de mediana edad, blanco y cis, hablando de la juventud, ¿qué saben ellos si yo soy homosexual o bisexual o tengo menos años de los que tengo? La gente al final dice lo que quiere, ¿no? Pero bueno, a mí sí que me parecía interesante, pues eso, ¿no? Que aparece que hay un tipo, y no solo de... En ese caso, pues juegan contra de Greta, o sea, del personaje que hace Greta, ¿no? De Isa, pero de personas resabiadas que se mueven en torno a clichés, básicamente, y no tiene... Y la realidad es mucho más compleja, ¿no? Entonces, en ese caso, pues la chica le está hablando de feminismo, es lo que quiere es pasar un buen rato, hacer un poquito de... ¿Sabes? A veces también nos toca reírnos de nosotros mismos, ¿no? A mí todo el... Entiendo, ¿eh? Hacia... ¿Por qué vamos aquí? Y más teniendo una discapacidad, y entiendo que el respeto es importante, pero a veces estamos llegando a niveles que son enfermizos, ¿no? Que es la... No sé si... O sea, se habla siempre de la censura a la derecha, pero es que, por otro lado, también puede haber censura en los movimientos progresistas, y yo que soy de izquierda no me gusta eso tampoco. ¿Me explico? Entiendo. Totalmente de acuerdo. Sí, para terminar, sí que me gusta destacar, bueno, que ahora estamos con la época de cortometrajes, de... Espero que, de verdad, que este corto llegue muy alto, que llegue a los Goya, pero bueno, ha llegado a Sundance. ¿Cómo ha sido su experiencia de estar en Sundance y ganar? Pues maravilloso, sí. La verdad es que no nos lo esperábamos para nada. Era mi tercera vez en Sundance, pero la última fue en 2014. Yo tuve un corto en 2012, que era un corto documental, luego tuve un híbrido en 2014, y a partir de ahí pues ya pensé que mi relación con Sundance había acabado, porque al final sí que es cierto que estar en Sundance te ayuda a nivel profesional, y yo creo que la primera vez fue un descubrimiento, la segunda sí que creo que aunque el corto estaba bien, ellos igual que hacen muchos festivales, apoyan al talento que descubren, pero a partir de aquí pues yo pensé que ellos ya me habían ayudado y ya está. O sea, tenía dos elecciones, pero tenía muchos más rechazos, ¿no? Y la sorpresa fue, pues al cabo de 10 años, a ver, yo envío todo lo que hago, lo envío, sabiendo que me van a decir que no, ¿no? Al cabo de 10 años pues que volvieran a seleccionar uno de mis trabajos, ¿no? Y luego pues ganar, es que, es que no entraba en las quinielas de nadie, y más este año que estaba Amalia, la hija de Obama, con el corto The Heart, estaba la mujer Alex Edison, la mujer de Judy Foster, con su cortometraje también, y siempre piensas pues que al final va a haber algo político detrás, y que es mucho mejor darle el gran premio jurado a la hija de Obama o a la mujer de Judy Foster, que a un chavalito, ¿sabes? Que viene con este corto, ¿no? Así que fue muy inesperado. Así que nos dijeron a mientras, pues, ibas a los diferentes screenings y había gente que había visto más programas y demás, oye, vuestro corto está muy bien. Y durante un momento sí que nos hicimos ilusiones de que quizás ganaríamos el premio internacional. Pero cuando anunciaron el premio internacional y se lo dieron a otro corto, pues para nosotros ya estaba. O sea, el resto de la gala fue un poco desconexión, hablar, pero no nos imaginábamos que iban a decir el nombre de nuestro corto al final. Y bueno, pues enhorabuena, y bueno, y nada, un placer hablar contigo y enhorabuena por el corto, la verdad. No, muchísimas gracias a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!